Al respecto, la directora de los hogares seguros afirmó que ya hablaron con los vecinos y se está actuando para no perjudicarlos. Día sábado ingresó un adolescente el día viernes por la noche y el día lunes en la mañana pues ella tuvo una crisis y ella quería salir de la residencia. Sin embargo, fue una situación que fue entre 5 y 10 minutos en lo que intervino ya el equipo e intervinieron las educadoras y se le llevó, se le atendió, se le contuvo y ya se tranquilizó. Únicamente no hubo ninguna situación de otra índole. Ya tuvimos una reunión con el señor Guevara y con el señor Guevara tuvimos el acuerdo de que nosotros íbamos a levantar la pared. Se levantó la pared de acuerdo a lo establecido. También se han tomado las medidas de que el equipo técnico permanezca más tiempo dentro de la residencia para que no queden ningún tipo de situaciones. Y pues estamos en la búsqueda de otra residencia. Sin embargo, también le hicimos de conocimiento del señor Guevara de que realmente cambiar una residencia no es tan sencillo porque hay que buscar algún otro inmueble que nos pueda permitir poder hacer el trasno y adecuarla de acuerdo a las necesidades de las niñas.